Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Gracias por acompañarnos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, de la zona rural y vía las redes sociales e internet. Aquí comienza Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El ala de geriatría del Hospital Municipal cuenta con 24 abuelos. El día 21 de junio festejaron el Día de la Ancianidad con una celebración especial. En esta nota, la jefa de enfermería Susana Nieto y la asistente de gerontología Gloria Sosa nos brindan detalles de los festejos y nos cuentan cómo es un día normal de los abuelos en el hospital. Yo ocupo el cargo de enfermera del Hospital de Maipú. Hemos organizado, principalmente acá mi compañera Gloria Sosa, ha organizado esta fiestita año tras año, la viene con mucho orgullo. Tenemos abuelos, 24 abuelitos en este momento. Bueno, la actividad del Día de los Abuelos, bueno, tenemos a través de las asistentes de gerontología, que en este momento estamos teniendo tres, ellas los insertan laboralmente con manualidades, recreaciones, cantos. Inclusive tenemos la asistente social donde se ocupa de toda la problemática de todos los abuelos que tenemos, de que no les falte nada. Estamos muy bien incursionados en ese sentido. Nos manejamos a través de dirección con un fuerte apoyo hacia todo lo que es la gerontología. En este momento tenemos estos 24 abuelitos, como te decía, de los cuales tenemos muchos amparados de la necesidad, que estaban viviendo en la actualidad en condición de calle. Hoy en la actualidad lo hemos rescatado y lo mantenemos dentro de nuestra institución, resguardándolo, que nos sentimos muy orgullosos de poder realizar esta tarea. Inclusive nos reconforta que todos estos abuelos, que ya están tocando la ancianidad, que estén entre nosotros y poderlos proteger y no así al desamparo como lo que significa estar viviendo en la calle. Un agradecimiento a Gloria, porque Gloria es la que, desde que está ocupando el cargo de asistente de gerontología, está muy motivada en realizar todo lo que es eventos, festejo, que a los abuelos no les falte nada, está a disposición las 24 horas. Hoy se está festejando el Día de la Ancianidad. Todos los meses festejamos los cumpleaños de cada mes de los abuelos que haya. Hoy, por ejemplo, fueron tres a los que se les festejó el cumpleaños. Y bueno, tenemos muchos proyectos, pero bueno, de a poco vamos concretando. Para ellos esto es una recreación y se los ve feliz porque les encanta que venga gente. Aparte, siempre tratamos de que haya un familiar de cada paciente en lo posible. Y bueno, que ellos estén bien, ¿no? Sí, somos muchos. Está el asistente social, hay tres gerontólogos, los enfermeros, acá la jefa de enfermería. Y bueno, después siempre tenemos, como ya te dije, a los familiares que de una u otra manera siempre los estamos tratando de que ellos también estén, porque a los abuelos no solo con la presencia nuestra, sino también con la presencia de los familiares, es lo que a ellos también los pone felices, ¿no? Y bueno, a la mañana, bueno, se levantan, desayunan, después siempre, bueno, hay algunos que salen a hacer gimnasia, si no los sacamos a caminar, en tiempos más lindos, por ahí tienen donde juegan al tejo, y si no, bueno, después, bueno, tienen su almuerzo, y a la tarde siempre, o a la mañana, según el tiempo, tienen para jugar a las cartas, a la lotería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis, lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Las bibliotecarias Andrea Varela y Norma Castro estuvieron presentes en una capacitación instruida por CONAVIP en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Se las capacitó para utilizar el programa DIGI-BP, el cual permite la carga de socios y la catalogalización de libros. A partir de esto se mejorará el trabajo del personal bibliotecario. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, los días 3 y 4 del corriente. Fuimos a Bahía Blanca, a la Universidad Nacional del Sur, donde presenciamos una capacitación. Una consta en DIGI-BP y la otra en gestión social. Con mi compañera Norma Castro, cada una se dividió en esos días y pudimos presenciar estas capacitaciones. Bueno, en mi caso yo presencié lo que es DIGI-BP, que es un programa que provee CONAVIP, para bibliotecas populares. Y los primeros días, o el primer día que es el 3, lo que hicimos fue, nos asesoraron sobre carga de socios, sí, y préstamos. Y el segundo día, que fue el viernes 4, todo lo que es catalogación. Las diferencias son en cuanto a que, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento el Pérgamo. El Pérgamo es un programa privado, o sea, que se compró, se instala, y es algo que solamente lo usamos quienes estamos en la biblioteca trabajando. Y el DIGI-BP, al ser un programa que provee CONAVIP, nos permite trabajar en red con otras bibliotecas y utilizamos internet. Internet, sí, que una de las ventajas va a ser por ahí para el usuario poder acceder a un catálogo de obras, sí, que va a poder ver a través de internet. Que eso con Pérgamo no se puede hacer, solamente se ve, sí, solamente en las computadoras nuestras, sí, con las que utilizamos a diario. Sí, hay otras localidades, sí, que fueron, gente de Bahía Blanca, gente de Tandil, de otras localidades un poco desconocidas, como El Perdido, por ejemplo, había una, de todas las localidades ahí de la zona y de otras provincias. Que eso también es una ventaja porque es un enriquecimiento, sí, personal, profesional, para nosotras poder compartir estas experiencias, porque son todas realidades distintas, sí, las bibliotecas populares son todas realidades distintas, pero que nos enriquecen, sí. Y a través de este programa también nos vamos a enriquecer porque podemos trabajar en red. La verdad, un nivel altísimo, los capacitadores, además de técnicos, sí, en el programa, también eran bibliotecarios, o sea, que podíamos manejar un lenguaje en común, muy fácil, o sea, muy personalizado, porque, como vuelvo a repetir, es la característica de cada biblioteca estuvo al orden del día, o sea, no es que se generalizó, sino que cada uno podía hacer una consulta y iba a ser personalizada, sí, a la realidad que nos toca a cada uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. ¿Sabías que el hospital municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 17 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La otra noche, caminando por corriente, te encontraste con el tano que al principio te empinchó. Lo llamaste, pero el tano ya canché, por la vía que le diste, se hizo humo entre el montón. Y ese pipiolo, que pagaba copetines, y pa' comprarte botines, se empeñaba hasta el reloj. Al campañarte, pegó un mileje en la esquina, y te dijo que vendría, pero nunca más volvió. Calladora. Cuando le enganchas a un pozo, y por broma se te pianta, antorrenta, cachadora. Te buscaste poco tiempo, te botona el comisario, que dio taño, vampiriza. Llegó tigre de Puente a China, ya no andás por las esquinas, te paseás en Guatulé. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web, municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.